¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a ir a por la siguiente, como veis siempre cuando os acercáis aparece tanto en el mapa como en el minimapa las ubicaciones, aquí tenemos el siguiente debajo de la escalera, muy cerquita de la anterior y ya vamos a ir a por el último que está en esta zona de aquí, bueno pues como veis está donde termina como esta especie de puente o vía y está este camión también, así que voy a dirigirme a carretes porque voy afuera y el otro está dentro de la zona. Bueno pues aquí voy a dirigirme primero a esta zona y estaría en el suelo, veis como en la A de calurosos y ahora vamos por esta zona de aquí porque estaba el resto, aquí donde está la estructura gigante donde estaba la pantalla siempre en la parte de arriba tenemos el siguiente. Y ahora ya vamos a por el último que está dentro de la tienda de arcade, me pensaba que estaría en el dirigible pero no, voy a salir ahora para enseñaros la tienda pero vamos yo creo que sabéis cuál es. Ahora vamos a por la última zona que es la plataforma de lanzamiento, ya sabéis que desde aquí podéis ir saltando con el dirigible, con los cañones, aquí tenemos el primer omni chip, está como en esa plataforma de aquí. Ahora estamos en la punta superior de la isla, en el puentecito que conecta las dos zonas, pues está el siguiente y el último está en la zona inferior derecha, tenemos que escalar o subir por dentro. Y ya los tendríamos todos completados, aquí nos aparecen los omni chips, faltan tres que ya he salido en la partida anterior y entonces me los han dado, así que a por ellos son muy fáciles de conseguir, ya sabéis que los podéis canjear o reservarlos para más adelante. Dale a like y suscríbete si quieres más, nos vemos muy pronto, vampirillos, adiós.